Joniel Delgado, paciente de 41 años de edad, residente en Pinar del Río, tras complicaciones por la COVID-19 y después de un periodo prolongado de intubación, presentó una estenosis traqueada. Al llegar al hospital Abel Santa María Cuadrado, se realizaron las maniobras ante esta situación. Se decide ingreso inmediatamente para posteriormente evaluar el grado de obstrucción de la tráquea, donde se le coloca una cánula de tracheostomía para que el paciente pueda ventilar adecuadamente. La estenosis traqueal es un crecimiento del tejido interior en ese lugar que obstruye la entrada y salida del aire, por lo que después de los correspondientes complementarios, se procedió a una intervención quirúrgica. La operación consiste en hacerle una resección, o sea, retirar ese tejido que está estenosado, que está ocluido, y volver a unir esos dos segmentos, esos dos cabos, para mantener una vía aérea permeable y el paciente logre respirar adecuadamente y realizar sus funciones en la vida normalmente. Yo me siento bien cuando salí de la operación, me llevaron para la osis y estuve cinco días en recuperación y después me trasladaron de nuevo para acá para la sala. Y he estado muy bien, satisfactoriamente. Todos los médicos que se han preocupado por mí han sido muy generosos conmigo. Este tipo de cirugía se realizaba en el Hospital Hermanos Almejeiras, en La Habana, y por primera vez en la provincia, un equipo multidisciplinario de este territorio estuvo a cargo del proceder con resultados alentadores. Desde Pinar de Ríos, Unilda Veiga, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.